El ICA se enorgullece en presentar el foro técnico virtual de carácter hemisférico que trata sobre la importancia de la estimación de los impactos en el sector pecuario por efecto de los desastres provocados por fenómenos naturales. El foro contó con la participación del director general del instituto, Manuel Otero, quien reiteró su apoyo en este tema. Seguramente el ICA no puede estar ausente en este compromiso tan firme y por eso es que el nuevo plan de mediano plazo que vamos a aprobar a mediados de julio va a reconocer este tema como uno de los cuatro objetivos estratégicos, estando lo más alineados posibles con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. y vamos a tener un programa hemisférico, temático, dando continuidad a lo que el ICA había venido trabajando, porque este tema es fundamental para la viabilidad de los productores agropecuarios en nuestro hemisferio.